Yo sé que te tengo divariando Tú también me gustas pero no es tan fácil Tres de la mañana y estás tirando Hoy tú estás de suerte, estoy borracha casi Dígame la luz, te quiero ver Estoy ligando el blue con la mujer Y si no vienes tú, te voy a caer No me dejo to' ra' que le quiero ver No lo pienses papi, ven Que yo quiero hacerlo, quiero que tú me de el pelo Pa' ti siempre estoy al cien Lo hacemos en el suelo y lo repetimos de nuevo Pero papi solo ven, eh, eh ¿Quién role pa' que fumemos y en la cama no matemos? Dime, ¿quién? Si a ti nadie te lo hace como yo Y desde que yo te lo vi, sabía que me ibas a venir Y si te me subo encima, yo sé que no se va a salir Tú la entrega de una vez, por como te me moví A mí me dice la pelerpa, pregunta por ahí, bebé Yo sé que te tengo divariando Tú también me gustas pero no es tan fácil Tres de la mañana y estás tirando Hoy tú estás de suerte, estoy borracha casi Dame la luz, te quiero ver Estoy ligando el blue con la mujer Y si no vienes tú, te voy a caer No me dejo to' ra' que te quiero ver Dame la luz, te quiero ver Estoy ligando el blue con la mujer Y si no vienes tú, te voy a caer No me dejo to' ra' que te quiero ver This is the perfect D.N. Sammy My panero music, herrisa en la ciencia